Hola enfermos del FPV, soy Caronte01, bienvenidos de nuevo al canal. Este es un vídeo, la verdad, muy especial para mí, porque me satisface mucho enseñaros, aunque ya supongo que lo habréis visto en la presentación que hice sobre el scrap, el frame que he desarrollado, ¿vale? Lo he llamado concretamente K01 por Caronte01 y el modelo es el scrap, ¿vale? De ahí que veáis, como algunos me habéis preguntado, ¿a qué se debe la K01? Pues no es más que eso, la abreviatura, digamos, las siglas de Caronte01. Bien, entonces lo que voy a hacer es explicaros, bueno, cómo surgió la idea, el porqué, la motivación y terminaré hablando, haciendo una review, ¿vale? del frame. Como veis, este lo tengo, es la unidad de fibra de carbono, ¿vale? Ya la tengo montada, llevo un mes volándolo de forma intensiva, he salido a volarlo todos los días, está aprobado más que de sobra, ahora os voy a explicar todo, cómo vuela, cómo resiste a los golpes, todo. Pero ya podéis ver que esta unidad, me pareció interesante traerla, en fin, para que vieseis cómo aguanta en el tiempo, pues el frame, ¿vale? No obstante, tengo aquí la unidad impresa en 3D, lo que era el prototipo, el prototipo final, a partir de este archivo ya se creó el que se iba a cortar en fibra de carbono, por lo tanto, este es idéntico, ¿vale? Este Scrat es idéntico al de fibra de carbono. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que como este no tiene nada de electrónica, pues es sobre el cual os voy a mostrar, pues bueno, todas las características que lo hacen, pues digamos, diferente. Bien, vamos a empezar por el principio. Como veis, lo que diferencia, lo que le da personalidad al frame, lo que lo hace diferente, porque yo, una de las cosas que sí que quería era hacer algo que se saliera de lo normal, algo que fuese fresco, y me apetecía, puesto que los frames de drones de carreras no tienen absolutamente ninguna aerodinámica, de hecho, hubo una persona que me hizo mucha gracia porque me dijo que tenían los chasis de drones la misma aerodinámica que una zapatilla, y es cierto, ¿vale? Un chasis en X o en H o como sea, aerodinámicamente hablando, es totalmente nulo. Entonces, yo quería dotarlo de una pequeña, un porcentaje de, en fin, de eficacia aerodinámica. ¿Cómo lo hice? Después de darle muchas vueltas, de pensar, de inspirarme, como habéis visto en la ardilla voladora, conseguí llegar a este diseño, ¿vale? Esto ha sido el resultado de muchas pruebas, las membranas laterales han sido más largas, más cortas, con lóbulos, sin lóbulos, de muchas maneras, impresas en 3D, las he probado en madera, en cartón, de mil maneras, ¿vale? Hasta llegar a este resultado, con estas medidas concretas que son las que eran más efectivas. Ya os explicaré el por qué. ¿Por qué las membranas laterales? Que es así como las he bautizado, ¿vale? Membranas laterales lóbuladas. ¿Cuál es el motivo? Bien, vamos a imaginar que estamos en un coche, recordáis el anuncio ese del MV de Te gusta conducir, donde sacas la mano por la ventana, ¿vale? La ardilla o el scratch sería la mano. Si sacamos la mano por la ventana y hacemos un ángulo negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La mano se va rápidamente hacia el suelo, nos pega al suelo, ¿vale? Si levantamos la mano, la mano tiende a flotar, tiende a levantarse. ¿Vale? Pues eso es lo que ha pasado con scratch. Scratch, digamos, que es la mano. De tal manera que yo lo que he notado y es lo que quería conseguir es que traza unas líneas muy, muy limpias, muy finas, ¿vale? Con muy poco gas, es muy fácil andar con él, que corta el viento de una manera, se pega al suelo de una manera, no sé, como si fuera un Fórmula 1, que mantiene las líneas muy bien, ¿vale? Es muy fácil hacerlo. Creo que para hacer algo de cinemático puede ir súper bien. De hecho, estoy intentándolo y la verdad que se pueden conseguir vídeos muy, muy limpios. Las membranas laterales no solo las he pensado con ese propósito. Tienen dos propósitos más, ¿vale? Vamos a ver. El segundo propósito era modificar el momento de inercia, ¿de acuerdo? El momento de inercia lo modificamos en la medida que la masa, ponemos más masa más alejada del centro de gravedad, ¿vale? O sea, del eje de rotación, ¿vale? De tal forma que vamos a poner la metáfora típica o clásica de la bailarina o de la patinadora, perdón, sobre hielo, que está girando sobre sí misma a toda velocidad, ¿vale? Esa patinadora, cuando gira sobre sí misma, cuanto más rápido quiere ir, más tiene que encoger las manos. Si encoge las manos del todo, entonces el momento angular, digamos, el momento de inercia se reduce haciendo que el giro sea mucho más rápido. Si quiere frenar o quiere ser más estable, ahí está la clave, la patinadora extenderá los brazos de tal manera que irá algo más lenta, pero el movimiento será mucho más estable. Bien, pues digamos que Scrat es la patinadora con los brazos semi-extendidos, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda función de las membranas laterales. Así pues, lo que se nota en la realidad, en la práctica, es que el dron es, cuando nos equivocamos en una maniobra, es muy fácil corregirlo. Es un dron muy, muy fácil de llevar. Yo lo veo, veo que para un principiante puede ser un dron muy, muy bueno, porque es súper, súper estable, ¿vale? Los movimientos son muy dulces. A lo mejor para una carrera, los giros no serían tan rápidos, eso habría que probarlo. No sé en qué medida pueden afectar las membranas, pero para hacer freestyle o para hacer algo de cinemático, lo cierto es que a mí me ha resultado muy, muy agradable de volar. Y una tercera función que le quise dar a las membranas laterales. Y la verdad es que puedo decir que en ciertos casos me ha funcionado. Y es el hecho de que, si os dais cuenta, esas membranas le dan una base muy grande al dron, ¿de acuerdo? ¿Dónde solemos volar nuestros drones de carreras? En zonas de árboles, en arboledas, en el monte. ¿Qué pasa con esto? Que cuando estamos practicando freestyle, lo encalamos día sí y día también. Y cada vez queremos buscar pinos más altos, árboles más altos, y lo vamos a encalar de todas, todas. Bien, pues la idea era que estas membranas laterales, al darle más superficie de contacto, resbalase por el árbol y no hiciera tanto gancho como cuando tenemos una X o una H en un frame, que claro, la forma de gancho que tiene lo atrapa en el árbol y es haciendo muy difícil que se desencale, haciéndolo girar con el modo tortuga y demás. Con este, simplemente, yo me he dado cuenta, y he hecho muchas pruebas ya, encalándolo y no dejando de acelerar, al rebotar, al deslizarse por el follaje del árbol, consigues desencalarlo en un porcentaje, la verdad, bastante elevado. Hay muchas veces que lo he tenido que desencalar, pero otras muchas, la verdad es que se ha desencalado solo, simplemente acelerándole o haciéndole en modo tortuga. ¿Por qué? Porque no se engancha en el follaje al no tener tanta forma de gancho, digamos, las X normales. Bien, pues esas serían las tres funciones que les quise dar a las membranas laterales y, de hecho, yo estoy encantado por cómo funcionan. El chasis está formado por dos piezas de carbono, el bottom plate y el top plate. El bottom plate, por norma general, en los chasis de freestyle, está formado por cuatro patas desmontables, ¿vale? Que se unen en el centro y, por muy buena que sea la sujeción, al final acaba dándole vibraciones al conjunto si se nos suelta algún tornillo. Hay que estar repasándole después de cada vuelo, se te puede olvidar. Vas a tener vibraciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no me gusta tan poco? Porque, por norma general, uno de los tornillos de cada pata que une la pata con el bottom plate también es la que coge la controladora de vuelo. De tal manera que si se te afloja, si te suelta un poquito, si vibra, va a provocar una vibración no solo en el chasis, sino también en la controlada de vuelo y, por lo tanto, se va a volver loca, vas a tener prop wasp... En fin, un desastre. Todo eso lo he querido evitar. De la manera más fácil era hacer, y aparte yo tengo obsesión con los frames unibody, me encantan, era un unibody de mucho espesor. Como veis, el top plate, este es de 5 milímetros, la parte de abajo, y la parte de arriba, el top plate, es de 3 milímetros. Por lo tanto, el conjunto es extremadamente robusto y resistente. Bien, ahora ya, antes de desmontar este, abrirlo para que veáis cómo encaja toda la electrónica, espero no dejarme nada... Voy a pasar al impreso en 3D para explicaros todos los taladros que tiene. Bien, como veis, para mí el futuro son los componentes electrónicos cada vez más pequeños, pero hoy en día todavía mucha gente está montando stacks de 30x30. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo lo he solucionado? Yo he puesto taladros para 30x30 centrado, ¿vale? Y taladros traseros para 30x30 para un stack trasero, donde poder enganchar perfectamente el VTX y el receptor. Asimismo, también tenemos taladros de 20x20 en el stack central y de 20x20 en el stack trasero. De forma que podemos combinar stack de 30x30 con 20x20, 2 de 20, 2 de 30, lo que nos dé la gana. La cuestión es que el montaje, yo quería que fuese súper limpio. En la unidad que se venderá, lo más probable es que venga incluido una bandeja de stack, ¿vale? impresa en 3D, no como esta que es de fibra, y cuatro separadores, que en este caso yo los he montado aquí más cortos, pero estos son de 10 milímetros, que se montarán en el sitio de estos, poniendo, si así lo deseáis, la bandejita, y tendremos un stack trasero súper limpio, donde pondremos el receptor debajo y el VTX aquí arriba, no haciendo necesario, pegándolo, que eso es una cosa que tampoco me gusta nada, pegar los componentes electrónicos al carbono. Si os dais cuenta, le he dado mucha importancia a la refrigeración de los componentes, ¿de acuerdo? Están perforados de tal manera que nos va a refrigerar perfectamente tanto el stack central como el stack trasero. Quiero hacer una mención, que no lo he dicho antes, sobre las membranas laterales, acabo de recordar. Ahora, veis que está troquelado el logotipo de Caronte 01 en las dos membranas. ¿Eso por qué es? Eso no es solo estético. Eso es la manera de crear una salida de aire lenta, ¿vale? A mí me daba miedo que en las bajadas, ¿vale? Muy bruscas, el aire se agolpase debajo del cuerpo del frame, no dando abasto a desalojarlo y creando oscilaciones. Para eso están hechos estas perforaciones en forma de logotipo, por supuesto también son en plan decorativo, pero tenían esa función y creo que la cumplen perfectamente. Fijaros que esto no deja de ser un frame en X, lo que pasa que he modificado la geometría, que eso es lo que voy a explicaros ahora para que veáis el motivo. Bien, la geometría, como os estoy diciendo, es una X que no es perfecta. De hecho, tampoco nos interesa una X perfecta si no es un dron para hacer carreras, porque de normal el reparto del peso en un dron de freestyle es irregular, la masa no está centrada, solemos llevar mucho peso delante y es muy cabezón por culpa de las GoPros o cualquier otra cámara y demás. Por lo tanto, tampoco nos interesa, no es efectivamente importante, el hecho de que sea igual de ágil o igual de responsivo en el eje de pitch que en el eje de roll. Bueno, así pues, la geometría la he hecho pensando en varias cosas que para mí eran muy importantes. Lo primero es que las palas nunca salgan en la grabación de la GoPro, ¿vale? Y si puede ser, tampoco en la cámara de FPV me gusta verla, me gusta tener la imagen limpia, ¿vale? Y ver por dónde me meto los agujeros más pequeños, verlo todo bien. En este caso ya os digo que con ninguna pala se llega a ver prácticamente nada, por la de FPV, ¿vale? Prácticamente nada y en la cámara de acción absolutamente nada. Tanto si montamos columnas de 20 milímetros como si las montásemos, por supuesto, cuanto más altas menos se va a ver. Con las de 20 milímetros, que es como yo lo estoy volando ahora, no se ve nada. Por otra parte, la geometría esta concretamente, lo que buscaba yo con ella era que cupiesen palas tanto de 5 pulgadas, el frame es de 5 pulgadas, como veis esto es una pala, una Ethics S3 creo que es, de 5 pulgadas normal, ¿vale? Y como veis le sobra, pues casi llega al centímetro. Sin embargo, pensando en un uso quizás también no de long range puro, pero poder meterte en ese mundillo, si os dais cuenta, le podemos meter una pala de 52 milímetros como es esta DALPROP y todavía nos sobra sitio, ¿vale? Por lo tanto, se puede experimentar incluso con mayores medidas. De tal manera que vamos a tener más flotabilidad y más tiempo de vuelo. En la parte delantera, como veis, le he diseñado una punta, no sé si la apreciáis, una punta, que lo hace, la verdad, es lo primero que toca y nos protege muy bien la cámara, ¿vale? Pero con este soporte 3D para la camarita, pues en fin, lo vamos a mantener siempre pues como nuevo. De hecho, este, mirad los golpes que tiene, este ya tiene muchísimos golpes y mirad cómo ha aguantado el frame. Los lóbulos, todo impecable, ¿vale? El modelo que voy a poner a la venta, todavía no lo tengo claro, pero es muy posible que en lugar de columnas de 20 milímetros, lo dé con columnas de 25 milímetros. ¿Por qué 5 milímetros más? Bien, estamos hablando de un frame que es de carbono puro, ¿vale? Mucho carbono, es muy conductor, lo he podido comprobar. Los tornillos pasantes que cogen el stack central, como no seamos muy finos y el tornillo no lo apretemos bien y toque el carbono, nos va a hacer contacto y nos va a quemar todos los motores, ¿vale? Va a haber un sobre-recalentamiento brutal. Así pues, columnas de 25 milímetros, que sigue siendo un perfil muy, muy bajo, creo que va a aportar más seguridad para la persona que, bueno, pues que no esté muy metida en el tema. Los de 20 milímetros seguramente sean un pack aparte, súper baratito, que se venderá para el que quiera el perfil mucho más bajo. Este frame, deciros que yo lo he pensado, para, como os he dicho antes, para mí el futuro son los variadores de 4 en 1 y los stacks centrales, cuanto más pequeños, mejores, ¿vale? Yo antes, esto pensé que nunca lo diría, siempre he volado con variadores independientes, he probado estos Flycolor de 45 amperios y ya no cambio, ¿vale? Son una barbaridad, son buenísimos, llevo un mes dándole mucha caña y van perfectos. Y entonces, ya os digo, esto está pensado para montarlo así, con variadores individuales. Bien, Vicente, esto va por ti. Tengo algunos compañeros en el grupo de Telegram que me están diciendo que, bueno, que por qué no has hecho unos agujeros para bridar los cables al frame. Lo primero, odio las bridas. Cuanto menos bridas y cinta de doble cara en mi frame, mejor. En este caso, no hay absolutamente ninguna. No es necesario ni cinta de doble cara, ni donde se pega toda la mierda, ni siquiera una sola brida, ¿vale? Absolutamente ninguna. No obstante, como él tiene esa obsesión de amarrar los cables, para eso ya lo pensé. Este primer lóbulo, os lo voy a enseñar, me voy a acercar a la cámara y os lo voy a enseñar. Este primer lóbulo de aquí, ¿de acuerdo? Está pensado para hacer esto. Está al medio de la pata para pasar una brida y que no se salga de ahí, mirad. Pero lo estoy poniendo al revés. Pasaríamos la brida. La engancharíamos. Nos quedaría un montaje limpio. Y vamos, ya te garantizo que nunca se iba a soltar el cable de los 4 en 1, ¿vale? Si está bien montado, no tiene por qué soltarse ni tener ningún problema. Vale, respecto al button play, yo creo que ya está. Os he dicho que estamos hablando de un doble stack, ¿vale? Para otra de mis obsesiones era que el montaje fuese extremadamente limpio. Como veis, ahora lo abriré y veréis lo bien que queda todo, holgadito. Incluso nos sobra un montón de sitio detrás de la cámara para poner un buzzer autónomo, lo que os dé la gana, ¿vale? Bien, el top plate. Vamos con el top plate. Yo creo que del button ya lo he dicho todo. Vamos con el top plate. Bien, como veis, seguimos teniendo entradas para la refrigeración por toda la parte superior, el escote que ya os he comentado para todo el tipo de cámaras y como veis, igual os llama la atención, el frame lleva para, en lugar de una o dos, como llaman la mayoría, para pasar tres straps, pero no son para tres straps, son para que al poner la batería, dependiendo del tamaño de ella y de cómo la quieras mover para repartir la masa, puedas meterlo detrás y al medio o detrás y delante si la batería es más larga o solo al medio como te dé la gana. Incluso si eres un obsesivo de los straps, le puedes meter hasta los tres straps, ¿vale? La cuestión es que por sitio no será. Y además, me he encontrado muchas veces que en muchos frames que me dan mucha rabia y es que las taladros para el strap son de tres milímetros. Por lo tanto, cuando le intentas meter un strap de Kevlar que es más gordo, no cabe. Por lo tanto, al haberlos hecho de un milímetro más, fijaros qué fácil era, pues ahora nos cabe cualquier tipo de strap, sea lo gordo que sea. Vale, eso por ahí. Luego, aunque vamos a poner en un kit, en el kit de impresión 3D va a haber un soporte como este donde saldrá la antena y las dos antenas del FPV y las dos antenas del RX manteniendo esa obsesión de montaje limpio. No obstante, el que no quiera eso, pues aquí tiene para embridar una antena pegada al frame. Yo no lo recomiendo, ¿vale? Todo lo que esté pegado a un frame de carbono, yo no lo recomiendo, la verdad. Habiendo impresiones 3D hoy en día, no lo veo necesario, pero en fin, si no, el que no quiera la impresión 3D, pues lo típico, pasaríamos la brida por aquí, ahora le he usado, pero bueno, pasaremos la brida por aquí, la antena por debajo y la sacaríamos. Este pequeño, este escote tan grande, este escote tan grande, os lo voy a enseñar de cerca otra vez. Ese escote tan grande es porque me he encontrado con los frames que el escote o es muy pequeñito no lo llevan, por lo tanto, en los golpes se puede cortar los cables y a mí los cables me gusta sacarlos por detrás, creo que el montaje es el más limpio posible. Entonces, como veis, es un escote que nos da muchísimo sitio para sacar el XT60 muy muy cómodamente, montar la batería y todo nos cabe pero de lujo, ¿vale? Respecto al top plate, perdonadme, me voy a sentar aquí, respecto al top plate, el frame lo voy a suministrar lo más seguro con este tipo de arandelas, ¿por qué? No son decorativas. Eso es un... Vamos a ver, cuando montamos un soporte impreso en 3D, flexible, que son los que usamos para la GoPro, ¿qué pasa? Que al final estos agujeros que lleva se acaban deformando, se acaban agrandando, crean holgura y muchas veces a mí me ha pasado que se suelta la cámara y puedes llegar incluso a perderla porque se sale la cabeza del tornillo por ahí. Bien, pues ese detalle he pensado en él ¿de qué manera? con estas arandelas. Al montar esta arandela por encima por encima del soporte, hace imposible, creándole mucha más base, hace imposible que vayamos a perder nunca jamás la cámara de acción, ¿vale? Lo tenéis en estos cuatro, en esto no haría falta, pero bueno, ya por estética, pues lo voy a ampliar a las seis columnas. Deciros que estas dos columnas de aquí, el que no las quiera montar y que el montaje te da todavía más bonito y más minimalista se pueden eliminar, ¿vale? Yo lo he probado sin ellas y están hechas solo por si quieres montar una cámara con un soporte que lleve cuatro anclajes de tornillo como sería para este caso, ¿vale? Si solo vas a usar una como esta que lleva dos, estos dos separadores te los puedes eliminar perfectamente porque dado los tres milímetros del top plate y los cinco del bottom, el conjunto es tan brutalmente robusto que es imposible que flexen ni que tengan ningún problema de vibraciones en absoluto. Ahora lo que voy a hacer es abrir este frame, lo voy a abrir para que veáis cómo está montada la electrónica y lo bien que cabe y que holgadamente y eso que os digo, la tengo montada porque me gusta mucho así con columnas de 20 milímetros pero seguramente lo voy a servir con columnas de 25 milímetros y aún todavía cabrá todo, bueno cabrá igual pero tendremos un poquito más de espacio por si queremos montar algo. Deciros que con este tipo de variadores no hace falta condensador electrolítico, veréis que no llevo ninguno, y la señal de vídeo es perfecta. Ahora bien, yo teniendo separadores tan pequeños y si no queréis meterlo por ejemplo detrás de la cámara lo suyo es hoy en día ponerlo pegado al XT60 con termo retráctil rodeándolo y el montaje es súper limpio pero ya os digo con este tipo de variadores que llevan tanto filtrado no hace falta ya de hecho yo no llevo ni siquiera condensador. Bueno, voy a abrir el frame voy a cambiar un poquito la cámara a ver a ver ahí que se vea vale vale y voy a voy a abrir el frame mientras os voy contando la tornillería el tema de tornillería me gustan estos tornillos hay de cabeza gorda vale me molan mucho más que el típico tornillo finito ese que había en todos los frames para la parte de abajo sí que será ese tipo de tornillería vale para la parte de abajo pero parte de arriba la voy a poner la voy a servir con tornillos de aluminio de color negro probablemente y las arandelas en un color diferencial ya sea rojo ya sea púrpura azul ya veré dorado eso ya lo veré dependiendo de la disponibilidad y eso vale estos tornillos serán de cabeza gorda vamos a abrir el top plate son 6 tornillitos como veis el escote habéis visto que bien fluye el cable por ahí vale dejando mucho espacio a la antena no se toca ninguna cosa con otra vale creo que ya están sueltos todos vale quitamos el top plate y aquí perdonad ya os digo un poquito la suciedad del frame lo he limpiado pero quizá aún tenga restos llevo mucho tiempo volándolo ya y bien fijaos el perfil tan bajo que llama la atención y como cabe de bien la electrónica vale fijaos aquí tendríamos los variadores de 4 en 1 en el mismo stack central los tornillos del centro serán tornillos de 20 milímetros vale vendrán suministrados en el kit nos servirán ya os he dicho para la medida de columna de 20 milímetros pero en ese caso tenéis que llevar mucho cuidado de que el tornillo nunca toque el top plate por tanto lo más seguro ya os digo que lo suministraré con columnas de 25 para que no tengáis ese problema el que las quiera de 20 podrá podrá pedirlo podrá pedirlos aparte si no es que no tenéis en vuestra casa vale aquí la controladora de vuelo en este caso yo estoy volándolo con una race pit que va perfectamente bien deciros como anécdota que la compré me equivoqué y compré la de la unidad digital para los DJI y le he tenido que con chapuzas montar pero vuela sinceramente espectacularmente bien vale aquí tenéis el VTX el que monto últimamente ya sabéis que es el si me habéis seguido el Rush Tank una maravilla de VTX que está montado sobre sobre la sobre la cama que suministraré impresa en 3D y debajo pues el receptor saliendo las antenas por arriba yo creo que es la forma más limpia y mejor de hacerla en este frame aunque no será por sitio podéis ponerlas donde más os apetezca o en la configuración que más os guste en V en H eso ya dependiendo de cada uno yo con esta configuración tengo una señal de radio perfecta bien como veis yo aquí no llevo condensador si quisiera llevarlo lo engancharía al XT60 o con unos cables lo metería aquí detrás aquí detrás nos cabría condensador el buceo autónomo y lo que nos diera la gana llevando una cámara micro o sea que con una nano todavía más y con una mini aún nos cabría que lo he probado el buceo autónomo perfectamente con lo grande que es por lo tanto como veis pues eso el montaje queda muy limpio manteniendo el perfil ultra bajo en caso de quererlo y bien yo creo que ya lo he explicado todo acerca del chasis y si necesitáis saber cualquier cosa pues no tenéis más que preguntarme me dijeron y me dieron una idea en el grupo de Telegram que si no lo sabéis lo tenéis que buscar por enfermos del FPV todo junto en Telegram y allí pues me tenéis a mí y a un grupo de 300 pilotos que la verdad no van a durar en ayudaros si es que sois novatos o lo que sea si queréis información del frame por allí también os la puedo dar bien por allí por Instagram por mi email como queráis estoy accesible en cualquier red social vale deciros que bueno yo en un principio este frame no quería lo hice para mí yo no pensaba ni siquiera en venderlo vale llevaba mucho tiempo en mi cabeza pensando como sería un frame donde yo pudiera darle un poquito de aerodinámica hacer que flotase más en base a darle más superficie de contacto bueno todo lo que os he explicado antes y también hacer un frame diferencial que fuese diferente original algo que se saliera de lo normal vale quise la verdad ser un poco atrevido un poco valiente por qué no decirlo y sinceramente me habéis dado un feedback fantástico yo pensé que esto sería pues como un Renault Twingo que solo gusta el dueño pero veo que que a muchos os ha gustado y la verdad estoy súper contento muy orgulloso deciros que los últimos vuelos que he colgado en el canal que vienen presentados como K01 Scratch están todos volados por este frame vale yo sinceramente estoy súper contento me encanta como vuela es muy no sé cómo decirlo tiene un vuelo muy suave muy dulce muy fácil de rectificar crea unas líneas rectas que me gustan mucho muy limpias y por lo tanto la verdad estoy encantado y luego aparte la durabilidad que tiene le he metido golpes por doquier pero de todas las maneras posibles y la verdad es que mirad cómo está ni se ha deslaminado nada ni se han siquiera roto las puntas estas que crean más tensión que si fueran redondas la verdad es que ha superado sinceramente mis expectativas y en fin yo creo que ya está todo esto era todo gracias por escucharme gracias por ver el vídeo como sabes hay una preorden para hacerme una idea yo de cuántos de cuántas unidades estaríamos hablando cuántos en principio posibles interesados podrían haber para crear un stock y ya la verdad es que no sé si son 15 o 20 unidades en dos días que tengo casi apalabradas o bueno que de gente interesada por lo tanto aunque no era ese el objetivo pues estoy súper contento muchas gracias a todos gracias por el apoyo que me habéis dado han sido todo comentarios pues muy bonitos los que me habéis puesto de en fin al respecto de haber creado algo diferente ¿vale? algo atrevido algo fresco y que realmente a mí me funciona yo de hecho ya no quiero ningún otro frame y no es porque lo haya hecho yo es que cumple con todas mis expectativas en fin gracias a todos no me quiero enrollar más y si te interesa o estás pensando en posiblemente en adquirirlo solo tienes que de momento enviarme un email a enfermosdelfpv arroba gmail.com y solo tienes que poner en el asunto scrap es únicamente a modo orientativo ¿vale? para hacerme yo una idea de cuántas unidades en principio podrían hacer falta y eso es todo os dejo si os ha gustado el frame darle al like pues como siempre si no lo estás suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para darle más difusión si cabe muchas gracias enfermos nos vemos pronto